Con el apoyo del Gobierno del Estado, que encabeza Héctor Astudillo Flores, la Compañía de Danza Contemporánea Barro Rojo participará en el Festival Mercado de las Artes del Espectáculo Africano, que se realizará en Costa de Marfil, del 10 al 17 de marzo. Maza tiene por objetivo crear un espacio propicio para la distribución y el intercambio profesional entre artistas, productores, distribuidores y otros profesionales de las artes escénicas de diferentes partes del mundo. La Compañía Barro Rojo, creada hace más de 35 años en Chilpancingo, participará en Costa de Marfil con nueve bailarines y su directora Laura Rocha con el Taller Técnica de Danza Contemporánea al Estilo Barro Rojo, que será impartido en diversas comunidades artísticas y culturales. Asimismo, se presentará en dos foros nacionales con la obra Travesía, la cual tiene como tema la migración. Al respecto, Laura Rocha manifestó su agradecimiento al secretario de Cultura, Mauricio Leiva Castrejón, por todo el apoyo y la confianza puesta en esta Compañía de Danza Contemporánea.